Esta noche pensé en pasarte a buscar Que estés lista a las diez e invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna confesar tu deseo A la orilla del mar diré frases de amor Iremos a bailar, beberemos Shandong Y a la hora en que las princesas se enamoran Dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón Quédate conmigo Hoy puedo morir de amor Rescata mi corazón